Música 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 Ok, va a sentir ahí, yo me detengo si duele, ¿verdad? Música Música Va a sentir, empezamos a bajar Música Música Ya estoy empezando a encontrar un apoyo Va a sentir fuerza, Giorgio Música Empecerá a sentir mas fuerza ¿Eas sentir fuerza? Que hora Música Siente que se mueve Música Música Me siento entrini Música Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, dale un toque. Hay que hacer buena presión. Ahora grande. Se va entre aquí. Ahí. Exacto. Qué importante esta media hora con eso. No puedo abrir la cabeza. Les voy a enseñar. A ver. No. 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 jajaja 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 vamos a ponerle música eso madre, le comandale un beso a todos si quita, quita ay, lo he hecho que hombre que sos